Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grim y bienvenidos a un nuevo episodio de Gender Simulator Estoy muy emocionado porque esta es la nueva actualización que salió hace unas horas nada más Estuve muy atento para poder descargarla y mostrarse a los chicos Espero que les guste mi nuevo skin de Deadman Wonderland que me estaba tanto quiero hablar De Giro Miren, agregaron un lugar más, agregaron un vuelo, así que vamos a hacer un poquito de... ¡Noooo! ¡Mirá esto! Con W hacia adelante, con S en reversa y con A y D en giro ¡Oh! Y con el salto ¡Está buenísimo esto! ¡Miren! ¡Woo! ¡Fuck yeah! ¡Off! Ok Jeje, creo que me trabé ¡Aaaaaaah! ¡Noooo! Me trabé A Gif me valió más fuerte ¡Ooooo! ¡Ooooo! ¡No! 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 ¡Una rampa! ¡Uuu! ¡Hola! Soy Gender Simulator y esto es... Los Jackets Como sea, hoy tengo un episodio muy especial preparado por ustedes Hay una nueva manera de matar rivales ¡Wow! ¡Qué lindo! Este juego tiene un montón de potencial y recién está por el 10% Y yo les voy a mostrar cómo matar a esa chica y va a ser un momento mágico y hermoso ¿Se puede agarrar, Shandere? ¡Wooow! Está muy bueno, muy bueno Muy bien, ya llegamos a la escuela y el objetivo de hoy es electrocutar a un rival Y yo me imagino que vos ya sabrás quién es ese rival Las cosas que vamos a necesitar son, por ejemplo, este destornillador Y creo que nada más Este edificio, no le pusieron mucho amor a hacerlo Al hacerlo, pero no importa Miren, estos son los baños del colegio Shandere-chan Ven, acá podemos cambiarnos Ahora tenemos la opción de usar uniforme en el colegio Oh, sí, clásico uniforme en el colegio Podemos usar traje de baño ¡Oh! ¡Oh! Clásico traje de baño en japonés también O podemos ir desnudas Pero al ir desnudadas, miren, tenemos esta pequeña nubecita de vapor Clásica del anime Así que nada Ok Uh, miren qué lindo, se monta en Fuji Yo lo que me pregunto es cómo, estando desnuda Puede tener El celular Y Un destornillador escondido O sea, ¿dónde se los guardará? Ok También se pueden abrir otros casilleros y podemos robarles la ropa a otros estudiantes Lo cual está bueno Podemos inculparlas y poner cosas ensangrentadas y cosas así También supuestamente ganaron un personaje nuevo Pero yo todavía no me encontré con él Espero poderme encontrármelo Y si no, bueno, ya saben, en el siguiente capítulo vamos a encontrarlo ¿Será ese chico de pelo de este color? No creo... Uh, debería guardar esto Y llevarlo, ¿cierto? Uh, ahí está Nadie nota algo distinto Nadie Ok Igual estamos hablando del colegio donde cuando matás a un compañero se dan cuenta media hora más tarde Así que no me extrañé para nada Y aquí viene nuestra víctima Estuvo mirando a Senpai No podemos permitir eso Vamos ¿No tenés ganas de ir al baño primero? En serio, ¿que no? Fuck Ya fue a clase, me acabó Está en este piso, uno más arriba del nuestro Así que vamos a... Uh, Senpai ¿Qué pasa con ella? Además es una cosa rara, pero bueno Si no te diste cuenta No me decías darte cuenta Uh, sigamos Ok, vamos a ver si van el break, va al baño y les puedo mostrar Eh, la nueva forma de matarla Estaba en esta hora al lado, ¿no es cierto? Es cuestión... Ah, mirá, va a la misma habla que Senpai Esa perra Vamos a cortarla Ese es el nuevo personaje Miren chicos Hay un nuevo personaje La encontramos Sí Hola, ¿te ves bien? Qué interesante, ¿no? Me gusta su estilo de pelo y demás Las medias son verdes aparte Es la única que dono un poco de personalidad en esta escuela de mierda Oh sí Espero que vaya al baño ahora Estoy podrido seguirla por todo el colegio esperando que vaya al baño No puedo darle un vaso con agua o algo así para que le den más ganas O lo que sea Bueno, no me molestes Estaba muy ocupada Periodo Eh, menstruación Volvamos y vamos a ver si nos podemos encontrar con esta chica Y que vaya al baño de una vez por todas Nunca pensé que Pensé que las chicas iban más al baño o algo así Bah, no, no van más al baño No, no tengo idea Te vas a caer ahí parada Como media hora Si es que lo fui antes No te vas a ir, ¿no? No, no No te vas a ir, ¿no? No te vas a ir a tu casa Son las 6 de la tarde Estás hace una hora parada Contra ese casillero Y dicen que yo estoy loca Y dicen que yo estoy loca Dios, ya van dos días seguidos que la voy siguiendo Esperando que vaya al baño Y todavía no va al baño Hasta yo quiero matarla ahora Lo juro, de tanto que me está haciendo esperar Si tuviese un yanderómetro en este momento Estaría acá arriba Estaría titilando ya Olvídate Ay, Dios Primero tenemos que desatornillar Esto de acá Bien Y ahora Nos levantamos acá Y la esperamos Ahí va, ahí entra Muy bien Ahora hay que pensar rápido Agarramos esto Lo llenamos de agua Y apagamos la luz Miren ¿Quién es realmente? ¿Quién es la sombra de mí? ¿Por qué alguien puede hacer esto? Tengo que poner las luces estúpidas De vuelta en ¿Dónde está? A ver ¡Ja, ja, ja, ja! y cerremos la puerta perfecto no se nota nada muy bien chicos eso fue todo ya en el simonito por hoy espero que les haya gustado estoy muy contento de que haya salido esta nueva actualización con grandes cosas nuevas esta fue una de las cosas que descubrí descubrí más así que nada seguramente pronto haga otro video en el cual les muestre otros secretos nuevos hay coleccionables y demás y otra manera de matar también y ocultar cadáveres pero quería mostrarles esta primero porque era que más me gustaba a mí y espero que les haya gustado a ustedes también muchas gracias a todos aquellos entre ustedes que apoyan este canal este canal es de ustedes es para ustedes me encantan hacer estos videos y quiero hacer muchos más y que tengamos muchas más aventuras sexuales juntas o no sexuales pero bueno a menos que quieras si podés por favor dan un like y compartilo ya sea con tus amigos en facebook donde sea me ayuda mucho y nada estoy muy contento la verdad que estamos aumentando casi a 100 suscriptores por día hoy quizás llegamos a los mil no entiendo nada no entiendo por qué está yendo tan bien supongo que porque intento hacerlo con honestidad y como si nada como lo haría con mis amigos no es cierto no trato de no fingir nada porque hay demasiada falsedad últimamente en todos los videos de youtube que veo eso y la verdad que eso es algo que detesto y yo creo que la gente que se suscriba a este canal y que mira estos videos se daría cuenta al instante si intentara hacer algo así y me lo haría notar de toque y eso es que me gusta y esto gracias a ustedes y como siempre si te gustó dale un bitch slap hace like en la cara y suscríbete y forma parte de hoy de Grimteam nos vemos en el siguiente video bye bye y suscríbete chau